En ocasiones la rehabilitación y reforzamiento de una edificación se vuelve un trabajo dispendioso para los diseñadores estructurales porque es bastante la información que debemos recoger, organizar para poderla presentar adecuadamente. Mi nombre es Javier Bobadilla y durante este curso y las próximas sesiones vamos a realizar un ejemplo paso a paso de la rehabilitación y reforzamiento de una edificación. Vamos a utilizar un ejemplo real donde vamos a hacer una ampliación de una casa de dos pisos proyectándola a un tercero. Vamos a utilizar todos los pasos establecidos en el capítulo A10 de la norma. Vamos a utilizar hojas de cálculo, documentos PDF, documentos en Word para poder enseñar adecuadamente cómo realizar este tipo de actividades. Esta es la oportunidad que estabas esperando para diseñar adecuadamente el reforzamiento de una edificación. Acompáñanos en las sesiones que realizaremos en vivo en nuestro canal de YouTube los días jueves en horas de la noche. Recuerda que en asesoriaseducativas.com tenemos los mejores cursos para ti. Gracias. 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 Gracias.